La verdad es que la vida es toda una sorpresa, vas por una intervención aparentemente muy sencilla como era la de una hernia y al despertarme pues me da la noticia que además tengo un tumor en la base de la lengua. El cáncer de cabeza y cuello es en realidad un grupo de cánceres, de tumores malignos, que asientan en la región de las vías, lo que llamamos vías aérea digestiva superiores, que es la cavidad oral, la faringe y la laringe, es por donde tragamos y por donde respiramos. Y agrupamos también aquí otros tumores que son un poco menos frecuentes, pero que se estudian y se tratan de manera conjunta, que afectan a las glándulas salivares, que están en el cuello y en la cara, a las fosas nasales y a los senos paranasales. Las cosas más frecuentes de cáncer en estas áreas son básicamente el tabaco, el alcohol y el virus del papiloma, especialmente la cepa, es decir, el subtipo número 16. Sí, es cierto que gracias a la vacunación, que ahora ya es cada vez más generalizada, cada vez veremos menos cáncer debido al papiloma virus. El cáncer de cabeza y cuello tiene una incidencia relativamente alta, es el sexto grupo de tumores más frecuentes en España y hay entre 12 y 15.000 casos anuales. De todos estos, un poco menos del 30% corresponde a los de cavidad oral, un poco menos de un 30% a orofaringe y también un poco menos de un 30% a los de laringe. El resto son algo menos frecuentes, me refiero de nuevo a los de glándulas salivares y senos paranasales y fosas nasales. Me despierto de la anestesia y me dijeron que fuese a visitar al otorrino. El doctor Carlos Poyas es el que me dijo que habían encontrado una lesión en la base de la lengua y que había que analizarlo. Y al cabo de una semana o así, pues me dieron la noticia que tenía un tumor maligno en la base de la lengua. Estos tumores afectan a las vías aerodigestivas, es decir, por donde comemos y por donde tragamos, los síntomas más frecuentes serán afectación de estas funciones, es decir, dificultad para comer, cambios en la voz, sangrados en la zona y luego también muchos de ellos tienen capacidad de dar metástasis en los ganglios regionales, es decir, de afectar a los ganglios del cuello, o sea que pueden debutar o dar síntomas como bultos en el cuello. Otro de los síntomas por el que los pacientes nos son derivados o no consulta de cirugía maxilofacial es la característica llaga o una afta que no cura. Entonces nosotros cuando tenemos una llaga o una afta que no cura durante dos semanas, está indicado hacer una biopsia para descartar que estemos ante un caso maligno. Una vez que tenemos un paciente con alguno de estos síntomas en la consulta, lo más importante es hacer una exploración de una manera sencilla y rápida, empezar a etiquetar el problema que tenemos. A partir de ahí lo que necesitamos es, si vemos una masa, coger una muestra, lo que llamamos una biopsia. En relación al diagnóstico también hay que tener en cuenta que es muy importante la imagen radiológica, es decir, la información que nos da la radiología. Y la radiología se nos puede evidenciar mediante tres pruebas diferentes, que es la resonancia magnética, el TAC y lo que llamamos el PET-TAC. La resonancia magnética tiene mucho valor para ver los tejidos blandos. ¿Qué entendemos por tejido blando? Pues el músculo, los ligamentos o la piel. La otra prueba importante aquí también además es el TAC. El TAC lo que hace es al revés que la resonancia, nos evidencia muy bien las partes sólidas, las partes duras, es decir, el hueso. Entonces, con el TAC veremos si está afectado el hueso o no. Y finalmente, la última prueba, que es muy importante, es el PET-TAC. ¿En qué consiste el PET-TAC? Pues la combinación de la imagen que nos da el TAC y, sobre todo, que el PET consiste, la parte PET de la prueba, consiste en inyectar un trazador, es decir, un marcador en la sangre del paciente, y ese marcador nos va a detectar, se va a ir a las áreas en que hay más actividad metabólica. ¿Y por qué? Porque las células cancerosas tienen más actividad metabólica. Cuando me dijeron que tenía un tumor maligno, lo viví con bastante tranquilidad, porque tenía la certeza de que se había cogido en el momento adecuado. Y entonces, hombre, tenía una cierta preocupación y lo que sí actuamos es lo más rápidamente posible para eliminar el tema. Es muy importante el tratamiento y el abordaje en conjunto con otros compañeros, lo que llamamos un abordaje multidisciplinar. El tratamiento principal, siempre que se pueda, tiene que ser quirúrgico. Y cuando estamos en unos casos en los cuales ya es un estadio un poco más avanzado y aquella resección quirúrgica, pues, por lo que sea, tiene algún margen positivo o tiene factores de mal pronóstico, le asociamos normalmente radioterapia. Y muchas veces, también, a esa radioterapia le ayudamos con un poco de quimioterapia. La cirugía, por desgracia, es un tratamiento demolitivo. Es decir, tenemos que sacar aquella parte que está enferma, afectada por el tumor. Esto en los tumores de cabeza y cuello es muy importante porque son estructuras tremendamente funcionales. Por ello, es muy importante el poder hacer diagnósticos precoces para que estos tratamientos sean menos agresivos y poder mantener las funciones, pues, esto de habla, de deglución, de respiración al máximo posible. En el territorio de cabeza y cuello, sobre todo en la orofaringe, el uso de sistemas robóticos, como el Da Vinci, que es el que disponemos en nuestro centro, permite disminuir el daño que hacemos con el abordaje, nos permite trabajar en zonas confinadas, como es la orofaringe, la parte posterior de la lengua, la entrada de la laringe, centrándonos en sacar el tumor, pero sin necesidad de hacer daño para llegar hasta él, como puede ser, pues, abrir el cuello, la mandíbula, que son cosas que no son imprescindibles para sacar el tumor, pero sí para llegar hasta él. Y de esta manera podemos evitarlo. La recuperación fue como muy rápida. La curiosidad de que yo era fumador, había sido fumador toda la vida, y cuando salí de la operación es como si no hubiese fumado nunca, nunca. Una cosa increíble. Ni me acordé más del tabaco, ni he vuelto a fumar, ni me molesta que fumen los demás, nada, como si no hubiese fumado nunca. Una cosa curiosa. Yo creo que el trauma interior fue tan bestia que no fui consciente, pero debía estar. La parte de radioterapia es importante, por ejemplo, en casos de tumores iniciales de cuerda vocal, donde podemos alcanzar el mismo resultado que con una cirugía, pero podemos preservar el órgano, y así se preserva la voz. En otros casos, la cirugía no se puede realizar debido a la complejidad anatómica. Por ejemplo, el caso de cáncer de nasofaringe, que es la parte de la nariz más posterior, o la parte de la garganta de este nivel. Pues aquí la radioterapia se convierte en el tratamiento curativo de elección. También se indica radioterapia después de una cirugía, si vemos que hay unos factores de riesgo, que son características del tumor o del paciente, que sabemos que nos aumenta el riesgo de que este tumor vuelva a aparecer. Esto que llamamos factores de mal pronóstico, y donde se indica una radioterapia adyuvante, después de la cirugía. Y con esto conseguimos disminuir el riesgo de que vuelva a aparecer. Y por último, utilizamos la radioterapia conjuntamente con quimioterapia, en algunos casos localmente avanzados. La quimioterapia tiene un papel en este tipo de tumores, en el tratamiento radical o en el tratamiento de más de enfermedad paliativa. En el tratamiento radical, la verdad es que el tratamiento de quimioterapia juega una parte más marginal, porque lo que realmente va a curar a nuestros enfermos es la cirugía o bien la radioterapia. La quimioterapia ayuda a estos tratamientos a mejorar los resultados. Y por otro lado, en la enfermedad ya más paliativa o de recaída de la enfermedad, pues aparte de la quimioterapia, yo creo que también es importante que la gente conozca que también se han desarrollado tratamientos en los últimos años, como es la inmunoterapia. Yo creo que también ha cambiado un poco los resultados que teníamos con los tratamientos de quimioterapia, distintos anticuerpos y también algunos fármacos de terapia dirigida. La mejor manera de prevenir el cáncer de cabeza y cuello, así como otros muchos cánceres, es evitar el consumo de tabaco y de alcohol. Con esto eliminaríamos prácticamente en torno al 60-70% de estos tumores. Miro al futuro con total confianza, con total tranquilidad. Creo que hay dos cosas importantísimas en esto, que es en el momento que te lo detectan, porque además este tipo de tumores inicialmente no dan ningún síntoma, yo ni lo sabía, no tenía ningún problema, ninguna molestia, nada de nada. Y después el tratamiento que hicieron de la operación, que haga las cosas como lo tienen que hacer. Muy bien.